la última toma ya última toma ya del unboxing que va a quedar para posteridad porque esto no se ve todos los días por algo me enamora de esta consola madre mía podemos ver monster hunter generation con los cuatro monstruos insignia con el logotipo de los juegos completamente roja la consola por detrás por delante los botones vamos a ver cómo es por ejemplo a ver solamente voy a hacer levantarla es levantarla hay dicho con una mano te lo juro que es súper difícil levantar hecho con una mano soy yo muy torpe o no sé con una mano me cuesta levantar para ver qué color son los botones ahora ahora está levantando atención o también los botones son rojos están los botones rojos de colores el x es azul y es verde no sé si se verá borroso el amarillo es el azul el al rojo lo siento esto no se lo voy a quitar por ahora hasta que le ponga los protectores ahora antes de jugar y hacer la transferencia voy a poner los protectores eso va a ser lo primero esta consola mereció mucho y muy la pena de comprarla y el sacrificio todo porque es preciosa mira el colo tiene a ver si se ve aquí me van a ver los vecinos me van a decir este está loco me van a decir los vecinos por lo que estoy lado de la ventana me van a ver los vecinos grabar esto y van a decir este está como una puta cabra pero me da igual jajaja ya la alegría no es que me la quite después de tanto esfuerzo la consola especial de monster heart de generation está en mi poder y voy a disfrutar muy y muchísimo del juego de la edición de la tradición especial que merece ser recordada por siempre pues me alegro mucho y espero que disfrutéis del vídeo yo he disfrutado el vídeo que sufrió con sacarla pero bueno en realidad en persona se ve mucho mejor mucho más guapa la consola bueno pues con esta felicidad con este esfuerzo de conseguirla ya me despido y muchas gracias a todos los que me han apoyado que no me rindiera y todo eso hasta luego buenas tardes y pase un buen verano hasta luego